holi 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 bienvenido al ISONY RACY que es lo mismo que CREATI RACY pero con sony lo mismo pero mas barato se trae a los oponentes mueven la palanquita hacia abajo y pulsa x para dispararlo y vuelve atrás comprueba tu camara trasera con cuadrado para apuntar mejor espera porque con x si yo acelero con x y disparo con L2? solo es para el control A voy a hacer una serie de modo arcade para poder patar la pista de una No sé si vaya a ser una serie del modo aventura Yo creo que estaría un poco al pedo Pero capaz van adelante, sí Pero por el momento vamos a jugar en modo arcade Ok, mate Omega Eh, no, yo le quería quemar a Omega No, es más bueno Igual, vamos a beberá Supuestamente los anillos son clases más rápidas Acá se nota un poco porque Mira, cuando yo acelero Todo esto ahí en la pantalla Aparece unas cositas blancas Que dan la impresión de que va más rápido Y el punto es que acá sí se nota un poco más velocidad Pero no como en casting, hay gente que Quiero conseguir diegumpa y vamos a dar las pelotas Bueno, en realidad no, tampoco es que se note demasiado Pero yo supongo que si conseguís, por ejemplo El anillo, va a la velocidad de... Quiero matar a Silver, ¿dónde está? Vení acá Ah, no, no se murió Ya sabes Silver, te voy a convertir en un taco de carne Te voy a convertir en un taco de carne Voy a estar en mal humor No, no, porque estaba jugando al grado El de Play 1 El de... El de... El de Play 1 El del emulador Y te juro que me da bronca ese juego Pero pasé a jugar esto y la verdad que me encanta Así que dije, cheque Le voy a hacer una serie Confirmado Ya es que me doy cuenta Estoy... Estoy grabando tres juegos de cada arena Vamos a decir ganamos Otro poema equipo Megatubo... Pero bueno, vamos a ver Megatubo... Eeeh... Suena la música en Sonic Colors Pero mejor porque está hecha por Kukka Al harina por Kukka Sii... Bueno, gane Porque soy el mejor El equipo Xos Ganó Por Somos Lo amo Ganamo Ganamo Los corredores de tipo potencia Poden atravesar obstaculos Sin quedar ralentizados Ralentizados Rar... U... U... Ah, cha madre No me salió bien el cha madre Bueno, me voy para acá Vamos ahora ¿Qué? Ah, cha madre Me salió otra vez mal ¿Eh? ¿Por qué van detrás mío? Se supone que deben hacer... ¿No te muevas? ¿Voy a ver si aprovecho tu rebufo? ¿Qué rebufo, Nick 8.4? No se sabe hacer nada, Sani. Espera, ¿por qué está la madre Wii acá si en el juego no sale? Aparece en la versión de 3DS. Bueno, la versión de DS. Ah, o sea que los desarrolladores son putos, ¿eh? Nos quisieron meterla en la versión de consola, pero sí en la versión de portátil, ¿eh? O sea, imagínate que yo haya jugado la versión de consola nomás. Y la de Wii... La Wii en la consola, boludo. Yo hubiera jugado nomás la versión de consola y la de DS no la hubiera jugado. Yo no sabría quién es esa Wii gigante. Métanle nomás, que no importa. O sea, si no supiese quién es esa Wii gigante de entre ojos, la llamaría la Wii rosa gigante, listo. La acepté y la van a mirar, yo te voy a dar un Wii, y vos me lo tendré que adaptar. ¡Mira ahí! ¡Uh, mira con el Wii! ¡Ven a caos, me gané! Te voy a convertir en... Ya sé. Ya sé. Bueno... Ah, mucha madre, quería darle a Amy, pero... Bueno, me voy para... Ey, alguien me robó mi Wii. La voy a convertir en un taco de carne. ¡TACO DE CARNE! ¡Ah! ¡No! ¡Hucha madre, malgacé el megatubo! Bueno, se ven lo bueno. ¡No! ¡Hay una gente con el megatubo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya lo voy a querer morir, eh! ¡Chico malo! ¡Yo sé! ¡Ah! ¡Muere, Lace! ¡Muere! ¡Eh! ¿Por qué todos tienes megatubo cuando justo a mí se me acaba? ¡Morite! ¡No! ¡No! ¡Me están ganando! ¡Ah! ¡Pues sirven, eh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Noo! ¡Serio, Tails, ni con megatubo! ¡Vick! ¿Quién te dio permiso de alcanzar? ¡Mirale! ¡A gustísimo el cabrón! ¡Me ganó por milésimos! ¡Ey, mi chau! ¡Quedaron bien atrás y ni así le ganó! ¡Tails, sos un inútil! Minas del doctor. A ver, es evidente que al doctor Eggman le gusta mucho el Minecraft. Entonces dijo, En lugar de minar en un jueguito, voy a minar en la vida real. ¡Vamos, Nackel! ¡Llevame para adelante! Mira, yo me voy. No, si voy a ir por la derecha, pero... Mis amigos no saben andar por el agua, Porque no son tipo técnicas, soy yo. ¡Pero Nackel! ¡Nackel! ¡Aprendanme a manejar mejor! ¡No hay Nackel! ¡Nackel! ¡Viene ahí! Mira, yo soy el que siempre toma el atajo, Y esta vez no lo tome, o sea, soy genial. Y encima se me fue como el culo. ¡Qué! ¡Puero Sonic se murió! No sé qué le pasó, pero se murió. ¡Ay, chamar! ¡No, Sonic! ¡Yo te salvaré! Ah, bueno. Se salvó solo. No sé qué le pasó. ¿Por qué me...? Estoy onceavo. ¡Ey, Eggman! ¡Puto! Te voy a... ¡No, no, no! Ahora, ya me voy por acá. Mira. ¡No, no! ¡Eh! ¡Puto! Tienen... ¡No, chabón! No sé, este juego ochentero. ¡Me cabrea! ¡Vamos! ¡Sonic! ¿Por qué te fuiste para afuera? ¡Vamos a ganar! ¡A mí no me importa nada! Yo solo quiero ganar. Si gano... Si pierdo una noche con... Si pierdo una noche con... ¿Con Eggman? ¡Ah! ¡Tengo que ganar! ¡No! ¡Eggman va a ganar! ¡Chabal! No, yo no... ¡Somos imparables! ¡Piun, piun, 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 piun... Mira, ni con Mega Turbo le alcanzo. Soy espléndido. ¿Dónde está Eggman? Ah, no. Shadow está ahí adelante. Es el que está adelante. ¡Ah! Tengo que ganar. O sea, al menos con quedar primero me conformo. ¡No! Shadow. ¡Ah! ¡Vamos a ganar! ¡No! Yo no quiero dormir con Eggman. Quiero dormir con... ¡No! 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 Piedras en el camino. Ah, mira. No, son mías. Son mías. Sí, sí. Voy adelante. Claro aunque mi equipo no va a ganar pero no importa. ¡NOOOOOO! Hay algo que este juego tiene que crear Teen Age y no, antigravedad. En las pistas de Nitrocar quitaron la antigravedad que tenía todo originalmente Quitaron una remei y pusieron pistas ahí Pero este, este juego tiene antigravedad ¿Puedes creer? Mira, yo te voy a mostrar Algo que no puede hacer Cathy Racing Lo pudo hacer sin Honey Racing Y nadie lo valora porque son putos ¡Ja! Toma Eggman Mira, esta parte de antigravedad Este juego, ¡hacha madre! Eh, ¿para qué nos tumbamos en la tienda de hierbas? No, no, vamos por la calle, b*** Tonto ¡Tonto! Sí, colaboremos ¡No, ni idea! Quisiera haber pensado en eso A ver, voy a agarrar un cosito acá Un wish Eh, le voy a dar este a Vigo, a Amy A ver, ey ¡Nadie agarra! Muy bien ¡Nadie va a agarrar! No, todavía tengo que usar yo Venía acá Omega, Shadow, quien quiera que sea A ver, vos Omega, venía acá Venía acá, vos ¡Vos me ganaste en la partida anterior! ¡Ah, hecha madre! ¡Mirad lo que me pasa! ¡No! ¡No, no, no! ¿En serio? ¿Otra vez me va a ganar el mismo equipo? ¡Qué para de mandar! ¡Ah, hecha! ¡Ah, hecha! ¡Ah, hecha! ¡Ah, ah! ¡Ah! Yo al menos quería quedar primero Pero no puedo ni hacer eso bien A ver ¡Mirad ese! ¡Estamos volador! ¡Mirad ese! ¡Vamos a hacer activo el mega turbo! ¡Ah, espera de mandarlo! ¡Ay, homo chao! ¡Homo chao! ¡Homo chao! ¡Homo chao! ¡Homo chao! ¡Mirad po- ¡Hasta, hasta el equipo de Eggman me ganó! ¡Homo Egg-! ¡Homo una cabera! Oye, un segundo Acabo de acordar que Homo chao no es el equipo host ¿Dónde está Crim? ¡Se supone que CrimDog debe ocupar el lugar de Homo chao! Ah no, no tiene la licencia de conducir, así que supongo que es lógico Vamos por esta, por este, como se llama? Mobile, creo que es un mobile Vamos por esta rampita, eeeh Mirá, yo te voy a ganar esto, un cuadradito al que quieras Vamos a ir por este caminito A volar A, 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 yeeey A ver, anillo A ver por acá A ver el culo, lo meto por el culo Ok Yo carga lo que quiero, muchachos, yo no te detengo Ah, mirá, estamos primero los d Muy bien Dale, no manejes como el Q Tienes que manejar bien, porque por algo te entrenaron O porque vos estás acá manejando sin saber ¿Qué no te gustó? O sea, ¿qué te pasó? Ya está sexto Mira, como Chao Me vas a decir, ¿qué hiciste con Krim? Porque es preocupante, a lo mejor como Chao Se cargó a Krim para poder entrar al juego, ¿no? Eso es lógico No, vienen con Mega Turbo Ah, pero espera Ah, mira, se jodió el boludo Yo también tengo Mega Turbo Ay, espera No tenía que activarlo Tenía que esperar hasta que Amy y Monchao estuvieran En un lugar preciso Porque si no se iban a joder al instante Pero bueno, Amy, ya la estás llegando Están en séptimo, ahora estás en sexto Pero ni en pedo llegar al segundo lugar o al tercero Hagan algo bien Bueno, yo estoy acá chocándome, pero sigo Mira, estoy re lejos de lo demás Así que nadie me puede decir nada Yo estoy haciendo bien mi trabajo Dale, te ayude, Vector Pero si no es de tu equipo, Vector Está confundido Pobre Vig, piensa que Vector es de su equipo No puede ser más... más, boludo No No, no Hacha madre Ay, ay Uhhh Ah, no, eso era mío Soy guasudo, yo pensé que eso Era, me lo tiró alguien más Pero parecí que fue Amy Bueno, ganamos Ahora sí que me fue bien Toma eso El Shadow no está con razón Gané porque el Shadow no está Ja, y Eggman quedó último Ardor rojo Deja, deja Deja Muy bien Leo como el cubo O sea, muy bien No va nada Te apuesto que Vig va a ir por la izquierda Te apuesto mi dignidad Lo sabía Yo sabía Iba a ir por la izquierda No sé por qué siempre va por la izquierda Así Creo que la derecha Bueno, yo supongo que la derecha es más rápido Porque Toma esto, Samo Muere Toma, puto, cara de cara de Setti, supongo ¿Qué va a amar esto? No, no, no Una bomba, cuidado Si quiere tome mi Will Yo no necesito Ah, Eggman volador Me han golpeado con una bomba En Globo de Shadow Y de Sonic Pero no hay ningún Globo de Amy Yo soy más guay Necesito mi propio Globo Nah, yo tengo este Will ¿Y sabés qué voy a hacer? Voy a acelerar No, no Ahí viene un Olvídalo Ah, gracias No sé Creo que fue un Mochao, ¿no? Gracias Mochao por empujarme Acá tengo una bomba Como jugué a Bomberman 300 veces Sé exactamente cómo lo tengo que usar Venía acá, Eggman Te voy a meter esta bomba Por donde te quepa Estoy acercando Venía acá, Eggman Ah, chamadre No le di a nadie O sea, estoy boludo Che, Big Dale, vamos a Dame eso Y... Espera, voy a esperar Bueno, así nomás Pa, pa, para, para Pa, pa, para Ah, mira Ya ha perdido ¿En serio? Ya ha perdido Perdimos Porque mi equipo No sabe usar el Mega Turbo Y mira No, no Ah, pero mira Le ganamos Shadow Ahora mataste el jugador Espera un segundo Tú ganaste Eso significa que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!